De hecho, yo considero que penalizarme, que se me ocurriera una rima antes y me pasara por la cabeza y la soltara y lo reconozca, es premiar a todos los que se las preparan y no lo reconocen. ¿Vale? Partiendo de esa base, partiendo de esa base. Entonces, no me parecería lógico tampoco, ok, pero no me llegó nada. Es cierto que yo me rayé también un poco, porque sí que vi como algunos tuits a lo mejor de Asier poniendo, no me acuerdo exactamente qué ponía, pero sí que se deberían penalizar, cosas así, no sé qué. Y yo pensé, hostia, ¿y si lo está diciendo por mí? ¿Sabes? Entonces, en ese momento sí que dudé o sí que me rayé, pero no. Entonces, a mí me llegó nada, ni se me dijo nada, ni mucho menos. Vale, bueno, eso era lo que quería hacer también, porque eso ya sabes que... No sé, Alberto. Pero es que, también te digo, otra cosa te digo, si realmente lo que se expone en la entrevista de Khan, que es que yo me preparé la batalla con Sara Socas, y yo lo reconozco públicamente, ojo, ahí sí que considero que se debería sancionar y que acepto la sanción, porque ni he preparado una batalla, he hecho trampas, me parece bien, he hecho trampas, tengo que pagar las consecuencias 100%, pero es que eso no pasó en ningún momento. Entonces, claro, ahí es el problema. Claro, 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 sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, tienes razón. Pues bueno, a ver cómo ha evolucionado la cosa, a ver el tema del hate y de... Eso, y un libretas. Espero que por lo menos haya servido esto también para que puedas expresar tu punto de opinión a la gente y que eso, que en vez de quedarse con lo que comentas tú, con un hander, ha dicho, que se las escribe, pues que te escuchen a ti decir tu punto de vista y transmitirlo. Ya que después que haga gente, que por lo menos si la gente te sigue insultando, que lo haga conocido tu punto de vista, por lo menos, ¿sabes? Por lo menos que sea con información, que hablen con propiedad, por lo menos sin vídeo. Y nada, bueno, ya terminando, quería preguntarte de cara a lo que queda de liga. Ahora mismo es verdad que estás en una mala posición, está la cosa complicada. ¿Es verdad que aún te quedan? ¿Aún te quedan batallas? O sea, me refiero, la FMS antes eran nueve jornadas. Matemáticamente aún se puede, sí. Claro, bueno, ahora son once. Te quedan además batallas que creo que pueden ser clave. Por ejemplo, la batalla con Tirpa. Yo creo que viendo la posición de los dos puede ser importante. Es verdad que te quedan otros rivales que, imagínate, Chuty, que es bastante duro. Ah, esa no la cuento. Ah, no la cuentas. Esa no la cuento. Esa es la de probar el rapeo. Eso no. Oye, igual le golpeo con el rapeo, con el Super Saiyan y ganas, ¿eh? Nunca se sabe. Quién sabe, quién sabe. No, pero esa no la cuento. Pero sí, me queda la batalla directa con Mister, me queda la batalla directa con Tirpa. Y bueno, luego me queda Blon, que también normalmente le he puntuado en FMS, y se le he ganado y tal también. Pero sabemos cómo está Blon también a día de hoy. Sabemos todo lo que hay detrás y va a ser una batalla difícil también. Pero bueno, no imposible. Así que, vaya. Si la pregunta es cómo lo encaro, ¿no? Digamos. Pues tío, creo que he pegado un cambio de chip increíble. Creo que este fin de semana me ha venido muy bien todo lo que me ha pasado. Y mira que es complicado porque me ha caído, ya te digo, por todos lados. Que he estado discutiendo horas antes de FMS por Twitter con el pelirrojo, con el otro, con no sé qué. Porque me ha llovido por todos los lados y no estaba concentrado en la batalla. Me ha perjudicado también al resultado de la batalla, evidentemente. Pero creo que tanta negatividad y tanta oscuridad en mi cabeza, tanto odio, tanta impotencia al final de decir, tío, es que no es esto lo que ha pasado y me lo quiere encargar a mí, ¿no? Cuando perdí la batalla con Skone, además que fue como... Tío, que Skone siempre le había puntuado en FMS, siempre habían sido batallones, pero siempre le había puntuado. Y era como, joder, encima también se me han escapado puntos aquí y tal. Lo vi todo por perdido. Lo vi todo muy mal. Estuve con un ataque de ansiedad fuerte en el banquillo. La siguiente batalla no la vi. De hecho, estaba en el baño lavándome la cara con ayudantes de FMS, con tal y con cual, hablando un poco. Y es cierto que todo lo que me pasó y todo lo que me cayó encima me vino muy bien. Para hablar con gente, tío, esa gente me hizo entender. Y nunca me había pasado el yo verme desde fuera y entenderlo. Y tío, estoy totalmente con el chip cambiado ahora mismo. Creo que es posible. Y la conclusión que llegué es que, igual que vengo contando un poco toda la entrevista, soy un luchador realmente. Siempre he estado peleando. Siempre, pese a todo lo que se me ha atribuido, pese a que me ha ido peor o mejor, siempre he estado peleando. Y nunca me ha sido fácil, sino que al contrario. Si he tenido que hacer un torneo de 16 en vez de ser invitado, lo he tenido que hacer. O sea que, si hubiera sido esta liga fácil, no hubiera sido para mí. ¿Entiendes? Para mí es la posición en la que estoy. Volver a pelear y volver a echarle huevos para ganar lo que me queda. Y está en mi mano hacerlo realmente, porque tengo batallas directas. Entonces, ¿por qué no? Hander es esto y Hander va por eso. Esa es. A saco, a tope, a seguir siendo un guerrero y luchador como siempre ha sido. Y tengo ganas, ¿eh? Cuidado. Ojo, ¿eh? Ojo, me gusta. A ver qué cosita nos tiene Hander en la próxima jornada. Yo soy de todo, ya digo, la de Chuty, el de vestido. ¿Preparadas? Al fin freestyle, ¿no? Bueno, y ya para acabar, lo último que quería preguntar, antes de pasar ya con la penúltima sección. Esto es una pregunta más, bueno, tanto personal como profesional y es algo general de tu carrera. Hay mucha gente que te tiene como cierta tirria o no encaja muy bien con tu personaje o así, ¿no? Y muchas veces, pues, en lo que se lee, en lo que opina la gente, pues, te llaman desde chulo, de que eres muy chulo, muy prepotente, no sé si tú en redes o en las batallas o no sé en qué estiman. Yo a ti, la verdad, me caes bastante bien, entonces no puedo ponerme en ese papel, pero hay mucha gente que te dice eso. O también, pues, el tema de resultados y tal, pues, dicen que eres muy llorón, de quejarte de los jueces. Entonces, ¿por qué crees que hay mucha gente que tiene estas dos impresiones de ti? Prejuicios, 100%. Pero no voy a ir mucho más lejos. O sea, háblame tú. ¿Qué pensabas de mí antes de conocerme? De hecho, eso es verdad. Yo, por ejemplo, en mi caso, esto de decirlo, claro, es que yo hablo ahora que mi relación con Jander es muy buena, pero, por ejemplo, tanto yo como FJ, Javi, aquí estamos, antes de la doble A de 2018, que fue un viaje al que fuimos a competir, estuvimos en dos internacionales, la doble A de Chile y la de Argentina, ahí fue mi batalla con asesinos esa en la que me caí del escenario, la de Wos en la que me dijo el ejercicio, bueno, un momento virales. Antes de ese viaje, a mí, pues, Jander no me caía bien, la verdad. Es que le veía como a alguien así, no sé, muy a lo suyo. Lo que tú dices, muy prepotente, muy chulo, a lo suyo, tal. Y después en el viaje, la verdad es que FJ, Jander y yo compartimos habitación, además, en las dos competiciones, estuvimos como dos semanas juntos jugando a juegos de rol, hablando un montón sobre la vida, yendo un montón de experiencias, y la verdad es que todo lo contrario, tanto FJ como yo, que Jander no nos caía muy allá, cambiamos la expresión totalmente y al volver, de hecho, nuestro comentario era, tío, el Jander no ha sido el mayor descubrimiento del viaje, el Jander no es el mejor en verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Por eso te digo, yo creo que es un poco por eso, realmente. Es lo que se ve desde fuera, pero ¿por qué crees que desde fuera se nota eso? O sea, se ve eso. Porque es verdad que a priori, o sea, hasta que no tengo confianza a lo mejor con la persona o con la gente, también soy una persona un poco seria de por sí. O sea, es verdad que soy, pero no es serio, es introvertido. Yo soy muy mío, muy para mí, me cuesta expresarme, me cuesta abrirme, ¿no? Hasta que no tengo confianza con la gente, no lo hago, ¿no? Entonces yo creo que además, bueno, ser de Valencia, que también es, parece que no, pero somos chulos de por sí, un poco. Entonces, también esa actitud en el escenario, claro, si lo único que conoces es que es una persona seria y cuando lo ves en el escenario es un chulo, pues ya está, es un chulo, es un serio, es un prepotente y es un tal. Es que, en cierto modo, hasta lo comprendo, ¿sabes? Pero es que luego, en el fondo, no soy así, pero me tienen mucho cliché, muy encasillado y ya está. Y de ahí no sale el personaje de Handel y realmente no es así, pero bueno, ya está. Creo que al final hasta me he acostumbrado, en cierto modo, ¿sabes? No digo que me guste, no me gusta, pero medio me he acostumbrado. Sí que ya lo llevas y ya está. Sí, ya está. Gente, aquí he visto a Handel al largo dos horas, es un tío majísimo, es muy buena gente. Así que quédale con esa impresión, me cago en la puta. Pero se las prepara, acordaros. No os olvidéis, ese punto muy importante. Bueno, y ya.